Ya no tolerarán más fiestas de consumo de licor que generan contaminación en el jardín donde estudia a sus hijos, por lo que esta vez salieron y protestaron en el canchón ubicado en el óvalo Julio Sumar en el distrito del Tambo. Vamos a traer a nuestros niños al centro educativo de acá, de los niños, hemos encontrado una pestilencia, todo el pasadizo, la vereda, los jardines apestando a puro heces, orines, los servicios higiénicos ahí acomodados en la esquina del jardín, estaba todo hecho una pestilencia, reclamamos nosotros mismos como madres de familia indignadas, lo hemos sacado eso, ese servicio que estaba colocado en la esquina de nuestro jardín, lo hemos sacado acá y han aparecido un montón de gente, que por qué, que por qué lo sacan, que esto, que lo, nos quisieron pegar, aparecieron el otro, el otro, por qué, por qué. La molestia de los padres del jardín Los Andes, número 162, se desató al llegar a la institución, encontraron una letrina pública en las paredes del colegio, heces a los alrededores, basura acumulada y para colmo hasta prendas interiores. ¿Se ven afectados con todo lo que está sucediendo? Con 180 niños, de 3 y 4, 5 años, sí, ahorita. ¿Qué es lo que piden ahora? Nosotros queremos que por lo menos vengan vigilantes, que vigilan pues por ahí, porque por lo menos, que no dejen orinar ahí a los borrachos, a la espaldar del jardín, ajá, hay alcohólicos hasta maleados, hasta, por ejemplo, hasta temprano, 5 de la tarde estamos pasando, ni tienen vergüenza los varones, allí, al público, allí están, allí están miccionando. Los padres de familia piden la intervención del alcalde, Carlos Curicinche, y se pide no permitir este tipo de eventos a unos pasos de una institución educativa. Se ha prohibido arrojar basura bajo pena de retención de cuenta y multas hasta una UIT, pero miren ustedes, esto es letra muerta en letrero, en multas, en advertencia, toda esta basura acumulada de platos descartables, de lo que es el cortamonte, todo lo que ha dejado el desperdicio. Está orinando.